¡Suscríbete al canal! Precisamente a la función del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Cuáles son las funciones, licenciada, de este instituto dentro del contexto del Congreso, precisamente? Fíjate, nosotros, las funciones que tenemos están delimitadas en el artículo 66-ter de la Ley Interna del Congreso del Estado. Ahí nos dice que tenemos básicamente, somos el apoyo técnico al cuerpo legislativo. ¿Qué significa esto? Perfecto. Cualquier duda, cualquier inquietud o investigación que quieras saber, cualquiera de los diputados que están trabajando aquí en el Congreso, en esta legislatura, puede venir a nosotros y pedirnos hacer un estudio. Esos se dividen en estudios de derecho comparado, en el que trabajamos con otras leyes, ya sean nacionales o hasta a veces internacionales, en buscar en códigos de otros países cómo están trabajando el Código Civil o cómo están trabajando ciertas, pues, ciertas, ¿cómo se llama? Legislaciones. Legislaciones o situaciones, ¿no? Que ellos están interesados en varios temas de salud, justicia, mujeres, todo lo que estamos ahí haciendo. También tenemos como algo importante la capacitación académica. Claro. Al interior y al exterior del Congreso. Así es. Y así también firmamos convenios, convenios con instituciones educativas o con instituciones como puede ser el Instituto de Transparencia, el Instituto de la Mujer, el Inegi, y con todos los institutos o organismos descentralizados que nos puedan brindar información para nosotros poder realizar nuestro trabajo. Muy bien. Bueno, entonces, son estas tres vertientes hacia el interior del Congreso y de manera externa y de acuerdo a una función social en materia de capacitación hacia los sectores de la población y de vinculación con otras instituciones. Así es. Hablando del tema de la capacitación, licenciada María del Pilar, precisamente, ¿a quién se dirige esa capacitación para hacerlo del conocimiento de la sociedad en general? Pues, obviamente es al interior del Congreso para nosotros brindarle, pues, estar a la vanguardia, ¿no? En todo lo que está sucediendo, tanto en el Congreso de la Unión como lo que está pasando aquí en el Congreso de nosotros, al interior, a nuestro personal. Pero, obviamente, también tenemos que informar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es una parte importante para nosotros también que la ciudadanía, que toda la sociedad civil pueda estar aquí involucrada y sepa que lo que está pasando en el Congreso promoviendo los temas que se están ahorita discutiendo, tanto en la Cámara, o sea, en la Cámara Alta o Baja o en la Cámara, aquí en el Pleno del Congreso, perdón. Entonces, eso es lo que tratamos. Los temas que manejamos son varios. Ellos, normalmente, nuestro mismo público, que es el que casi siempre viene, son los mismos. Ellos nos piden, oigan, quiero hacer una conferencia de esto, ¿cómo la ve? ¿Sí me explico? Entonces, tratamos de estar constantemente en contacto con las personas que trabajan dentro y con nuestros colegios que están trabajando fuera, ¿no? Y que se acercan a nosotros. Pero, entonces, ¿está abierto en determinado momento al público general? Si hay alguien, estudiantes de derecho... Totalmente. ¿Está abierto? Básicamente, como menciona siempre el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, esta es la casa de todos los tamaulipecos. Entonces, realmente es lo que queremos, que vengan. Y que vengan y que nos digan qué quieren y la información que necesiten. Porque creo que muchas veces piensan que no pueden venir y que esto es un recinto casi sagrado, ¿no? Y realmente es la casa de todos los tamaulipecos. Aquí puede venir todo el mundo. Aquí pueden venir a... Aquí están los diputados, nuestro instituto y cualquier otra de las oficinas que están aquí están abiertas al público. Así es. Es parte de nosotros recibir a cualquier tamaulipeco. Esto es importante porque el derecho sabemos que es muy cambiante, es muy dinámico. Sí, así es. Y no solamente es importante que los diputados, los magistrados se enteren y conozcan estas novedades porque al final a todos nos impacta, como ciudadanía, como empresarios, como académicos, a todos los sectores. Es importante en el caso de los estudiantes. ¿Cómo se logra esa vinculación y ese acercamiento? ¿Cómo se motiva a los estudiantes a acercarse al Instituto de Investigaciones y a estar activos en esa permanente y constante capacitación, licenciada? Pues normalmente nosotros vamos y los buscamos. Sí. La verdad. Porque creo que si hay un... Ahorita en este momento hay un poco de apatía con los jóvenes. Digo, también yo tengo hijos adolescentes y lo noto. Entonces hay que ir a buscarlos. Y creo que es muy importante que ellos estén y sean parte de todo este conocimiento que se da aquí en el Congreso y de toda la información que compartimos. Entonces tenemos, por ejemplo, convenios con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos convenios con el Colegio de México, aunque... Digo, perdón, con el Colegio de Tamaulipas. De Tamaulipas. Tenemos convenios con universidades privadas. Sí. Entonces contactamos. Básicamente son los abogados porque son los que más lo piden. Claro. Pero los legisladores no nada más son abogados, son de todas las carreras, ¿no? Tenemos contadores, como es el caso ahorita del diputado presidente. Hay, obviamente, abogados, pero también hay maestros. También hay llamas de casa. Hay de todo. De todo. Entonces a todas las personas les interesa lo que está pasando porque a todas nos impacta, como tú mencionaste. Claro. Claro. Licenciada, todas las instituciones de la función pública, las que servimos a la sociedad, todas tenemos que tener actividades de responsabilidad social. Es parte fundamental de nuestro actuar, ¿no? Es precisamente estas actividades de capacitación y sobre todo que son gratuitas, entiendo, hacia la sociedad, hacia los diferentes sectores, parte de esa responsabilidad social que se está, digamos, gestando aquí en el Congreso en esta precisamente legislación. Sí, yo creo que sí. Nosotros, como parte del instituto, la presidencia, en este caso de la Corte de Coordinación Política, ha sido muy enfática en que acerquemos esto a la población en general. Próximamente vamos a tener unos eventos importantes, un ciclo de conferencias, que van a venir personalidades de gran envergadura para mí, por ejemplo. Y es porque nos lo aprueban, porque nos dicen que está bien, que hay que promover, hay que, o sea, los temas que están pasando en México, como por ejemplo, transparencia, anticorrupción, ¿qué más era? Proceso electoral. Perdón. Proceso electoral. Muy bien. Sobre todo el proceso electoral en este momento. Claro. Entonces, traer a personas que son expertas en ese tema para que todo el mundo sepa. Así es. Todo el mundo tenga la oportunidad de oírlos, y son gratuitos, y como dices tú, ojalá, y a lo mejor nos falta más difusión, qué bueno que vienen a visitarnos, y qué bueno que nos dan la oportunidad de poder difundir el trabajo que se hace, porque sobre todo es gratuito y está abierto a todo el público, a todo el público. Sí, no, precisamente para eso es la vinculación, ¿verdad?, entre dependencias. De alguna manera, si podemos aportarle en ese sentido, estamos a la orden. Y bueno, precisamente tocando ese tema del enlace entre dependencias, para la cuestión académica, porque de repente vemos que hay ponentes precisamente de la judicatura, del Poder Judicial, de otras dependencias, colegios de abogados que participan, ¿hay este permanente enlace, vinculación con las dependencias para generar actividad académica? Sí, totalmente, me gusta mucho trabajar así, en interrelacionados con demás dependencias, ¿por qué? Porque hay que buscar a los mejores en lo que tengamos, ¿no? Así es. Como el ciclo pasado que tuvimos de la plática con el magistrado Gonzalo, bueno, es un excelente ponente y las personas que vinieron con él también, y son, bueno, lo más expertos que hay en el tema de juicios orales, por ejemplo, que fue el tema que tuvimos, pero también tuvimos otros eventos, que no nomás son para abogados, que hay que enseñar eso. Sí, destacarlo. Sí, destacarlo. Tuvimos un evento, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Tamaulipas, en el que se habló de algo bien interesante, que es el patrimonio edificado que hay en el Estado. Ya. Y la verdad que esa vez en nuestro auditorio hubo mucho más sociedad civil y fue un evento diferente. Sí, sí, sí. Pero muy interesante porque tenemos acceso a toda la población. Entonces, a quien quiera que aquí sea y se haga un evento, el Congreso está abierto. Repito, es la Casa de los Tamaulípecos. Exacto. Acaba de tocar el tema del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, que de cierta manera los tres poderes, todas las dependencias que lo conforman, estuvimos trabajando de manera coordinada para que se concretara. Así es, con mesas de trabajo. Así es. ¿Cómo coincidieron en ese tema precisamente los tres poderes, en el caso del Congreso, desde el Instituto de Investigaciones Parlamentarias con los otros poderes? Es decir, en el sentido académico, porque esto generó mucha capacitación previa, se debió haber hecho. Aquí nosotros en el Congreso nos dividimos en tareas. El secretario general nos hizo el favor de acomodarnos por grupos. El equipo que tenemos en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias participó y se dividieron en mesas de trabajo. Todos participamos en alguna mesa de trabajo junto con los demás departamentos, porque es importante también ver cada uno de los puntos de vista. Así es. Y a esas mesas de trabajo vinieron del Poder Ejecutivo, la Consejería Jurídica, por ejemplo, o si era con alguna secretaria particular, la Procuraduría o así, ellos también venían. Y obviamente también vinieron ustedes del Poder Judicial cuando les tocaba el tema de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de esta manera generaron programas conjuntos. Totalmente, porque aquí entendemos muy bien en el Congreso que no podemos hacer reformas sin tomar en cuenta a quién las aplica. Claro. Entonces, si ustedes son los que las aplican, pues ustedes tienen que participar también en la manera de hacer la ley. Eso es lo que tienen muy en cuenta los legisladores en este momento. Sí, la suma de criterios, la lluvia de ideas, va a generar legislaciones más fuertes, más sólidas. Y a lo mejor que funcionen mejor. Exacto. Porque se tomó en cuenta, como repito, quién la aplica y quién la hace. No nada más, así no quedan como leyes vacías, que son ser operativas, sino son leyes totalmente operativas porque todos participamos en ellas. Muy bien. Ya para terminar, licenciada María del Pilar, algún mensaje para la población en general acerca del instituto, que lo conozcan, que si se enteran de programas, que está abierta la puerta para que vengan y reciban el beneficio de los programas que aquí se practican, se ponen en marcha. Por favor. Sí, así es. Pues aquí quiero que sepan, estamos abiertos. Las otras puertas siempre para recibir a todos los que quieran tener información sobre cursos, sobre actividades o sobre dudas. También podemos ayudarles cómo manejar. En la página del Congreso del Estado, que está bastante completa, viene la información de toda la legislatura que se maneja actualmente en el Estado. También está nuestro pequeño micrositio del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Los invito a que lo visiten porque tenemos información de las conferencias que hemos tenido para que las puedan revisar, para que las puedan volver a ver. Y los invito a los próximos eventos que vamos a tener, que vamos a tener grandes personalidades aquí y también locales y foráneos. Eso sería. Y que ahí viene de dirección, teléfonos, incluso también para informes. Todo viene ahí en la página del Congreso y en el pequeño micrositio del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Y como dice usted, para que se acerquen a la casa de todos los tamaulipecos. Así es, la casa de todos los tamaulipecos. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada. Le agradecemos bastante su tiempo. Al contrario, Alejandro. Muchas gracias a ti. Estamos a sus órdenes. Igualmente. Estamos con la licenciada María del Pilar Gómez Leal. Ella es coordinadora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Tamaulipas. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.